Hola amigos, estamos nuevamente en este espacio para la enseñanza del origami. Como siempre pensando en objetos prácticos, objetos útiles que podemos utilizar en nuestra casa, ya cada cual mirará que uso le da, pero en principio son objetos para contener cosas, cajas. El día de hoy vamos a trabajar este modelo de caja, que es una especie de cofre con paticas, y que dependiendo de un solo doblez podemos variarlo, para que queden unas patas de esta manera, y unas pequeñas solapas en la parte superior, o si variamos un poquitico, un doblez, que esas solapas cambien un poco, disminuye la capacidad de carga de la caja, pero pues adquiere una forma distinta. Sin embargo el proceso es completamente idéntico entre una caja y la otra. Bien, entonces comencemos. Como siempre vamos a utilizar una hoja de papel cuadrada, podemos utilizar una hoja de cualquier tamaño, pero lo importante es que tenga un cuadrado perfecto, ¿listo? En este caso estamos utilizando un papel de 20 por 20 centímetros. Como hemos dicho en oportunidades anteriores, es bueno identificar que el papel tiene dos caras. En este caso tenemos una cara con diseño y una cara con el color liso. Esto va a permitir que cuando tengamos nuestra caja, tenga en el lado de las solapas una de las caras del papel y por detrás o por debajo se vea el diseño. Entonces vamos a comenzar. Iniciamos plegando dos diagonales. Esas diagonales las vamos a hacer mirando la cara que no tiene diseño, la cara de color liso. Recuerden siempre buscar la mayor precisión en sus dobleces y marcar siempre con la uña o con alguna espátula para que quede muy bien marcado cada doblez. Doblamos, desdoblamos y hacemos la otra diagonal. Marcamos bien y desdoblamos. En ocasiones anteriores hemos hablado de los nombres de los dobleces. Recordemos que cuando los dobleces se hunden, los llamamos dobleces de valle. Es decir, en este momento en nuestra hoja cuadrada hemos doblado dos diagonales en valle. A continuación damos la vuelta al papel y por la otra cara, es decir, en este caso en la cara con diseño, vamos a doblar una mitad vertical y una mitad horizontal. Nuevamente en valle. Como siempre les recuerdo la precisión al doblar, tratando de que no nos quede trocido. Desdoblamos y marcamos la otra mitad. Desdoblamos y, bueno, para que se vea más fácil, por este lado vamos a notar que ahora tenemos unas líneas en valle y otras en montaña. Al hacerlo de este modo va a ser muy fácil obtener algo que en origami llamamos base preliminar o base bomba de agua. Si lo que hacemos es llevar el centro de cada lado del papel y lo llevamos a unirlo, eso nos va a generar una figura triangular o como de estrella, si vemos desde la parte superior, y a esta forma le llamamos base bomba de agua. Si nosotros oprimimos en el centro y lo que juntamos ahora son los puntos, las puntas de nuestra hoja cuadrada, la forma que se genera va a ser cuadrada. A esto le llamamos base preliminar. Bien, para esta ocasión, para las cajas vamos a utilizar la base bomba de agua, es decir, la base triangular. La marcamos bien y en el origami también trabajamos siempre mucho la simetría. Entonces vamos a dejar dos capas a un lado, dos capas al otro. Puede ser que en el proceso, mientras estamos aplanando o algo, nos queden tres a un lado, uno al otro, pero siempre vamos a buscar la simetría. Dos capas a un lado, dos capas al otro. Ponemos sobre la mesa y en este punto es donde vamos a decidir cómo queremos nuestra caja. Si queremos una caja un poco más profunda, como les mostré en este caso, o una caja un poco menos profunda, pero con sus solapas más triangulares. Entonces vamos a comenzar con el primer modelo. Para hacer esto vamos a tomar una pequeña medida, no es necesario doblar todo el papel, simplemente vamos a tratar de llevar con cuidado uno de los bordes de este triángulo, el borde más largo, hacia el borde opuesto. Y con cuidado marcamos en este punto. Esa va a ser la marca que nos va a servir para el doblez a continuación. Y es llevar la punta opuesta, es decir, la punta opuesta a donde habíamos doblado, de este modo. Y esta sí la marcamos completamente. Ahora vamos a llevar la otra punta del triángulo, de la base del triángulo, hacia esta punta que tenemos acá. Y si nos damos cuenta, aquí las dos capas de papel están sobre la misma línea. ¿Listo? Marcamos bien, damos la vuelta y repetimos el mismo procedimiento. Si queremos podemos volver a tomar el punto de referencia, volver a marcar este pequeño perisco o lo que podemos hacer es ayudarnos de la parte trasera, que ya tiene el ángulo y doblamos. lo hacemos del mismo modo, nos ayudamos de la parte trasera y marcamos. ¿Listo? Entonces, hasta ahora hemos hecho una base bomba de agua, les recuerdo, para obtener esa base bomba de agua lo que hicimos fue doblar diagonales y mitades cerrando este triángulo y luego lo que hicimos fue llevar estas puntas hacia sus lados opuestos. Dos por un lado, dos por el otro lado. Listo. A continuación, vamos a hacer un doblez que en el origami le llamamos doblez de pétalo. ¿Listo? Ese doblez comienza con una punta como estas, la cual con cuidado vamos a abrir y al abrir oprimimos. Vamos a cuidar que cuando estemos oprimiendo este punto de acá, esta línea de acá coincida con nuestra línea de doblez que tenía el paso anterior. De este modo. ¿Listo? A lo que me estoy refiriendo es que esta abertura de acá, esta línea interna que tenemos acá coincida con nuestro doblez de valle que vemos marcado acá. ¿Listo? Marcamos bien. Listo. Este es el primer paso de nuestro doblez de pétalo. Repito, teníamos esta punta en este lugar, levantamos, abrimos y oprimimos cuando oprimimos cuidando que coincida con la línea de abajo. Ahora, vamos a llevar estos dos bordes hacia el centro. primero uno y luego el otro. Como siempre, marcamos muy bien. Ahora, vamos a abrir y esta capa de papel con cuidado la vamos a llevar hacia el lado opuesto. y mientras lo hacemos ayudándonos de los dobleces que ya habíamos marcado acá y acá vamos a llevarlos hacia adentro con cuidado. En este momento no se está generando ningún doblez nuevo. Este doblez ya lo teníamos de nuestro paso anterior y lo que hacemos es jalar esa punta hacia abajo de manera que en este lugar quede cerrado completamente. Ese procedimiento que acabamos de hacer es lograr sacar esta punta nueva del papel se le llama doblez de pétalo. Ese procedimiento de doblez de pétalo lo vamos a repetir con la otra solapa que tenemos acá y luego damos la vuelta y lo repetimos con estas dos solapas. ¿Listo? Yo sé que es un proceso un poco complicado entonces vamos a explicarlo nuevamente. Tenemos la solapa levantamos con cuidado abrimos y oprimimos cuidando que al oprimir coincidan la línea que tenemos internamente en ambos lados. listo oprimimos luego estos bordes los llevamos hacia el centro desdoblamos y la punta la llevamos hacia abajo esa punta que acabamos de obtener la jalamos un poco y con cuidado aplastamos el resto del papel y ya hemos hecho nuestro doblez de pétalo lo hemos hecho al lado izquierdo y derecho de una de las caras del papel damos la vuelta y repetimos el procedimiento con las dos solapas del lado de atrás levantamos abrimos oprimimos llevamos bordes al centro desdoblamos y terminamos el doblez de pétalo jalando hacia abajo hacemos finalmente la última solapa levantar abrir oprimir y sacamos la última pieza listo lo que vamos a hacer a continuación es que cada una de estas piezas que sacamos vamos a doblarla por la mitad hacia atrás una dos damos la vuelta listo acá tenemos lo que acabamos de hacer doblamos por la mitad hacia atrás tres cuatro y nuestro último doblez será esta parte llevarla hacia abajo listo damos la vuelta repetimos el mismo procedimiento en la parte de atrás ahora vamos a tomar una de estas piezas de acá la cruzamos como si estuéramos pasando la página de un libro damos la vuelta atrás también cruzamos la página como si estuéramos pasando la página de un libro repetimos el procedimiento bajar uno dar la vuelta bajar dos y hemos terminado solo queda abrir la caja para eso nos vamos a ayudar con nuestras dos manos y con cuidado le generamos el espacio interior si quieren pueden pellizcar un poco y generar un doblez en la base de la caja de manera que quede mucho más recta que no se generen estas curvas que se ven acá sino que quede con ángulos muy afilados y de esta forma terminamos nuestra caja nuestro proyecto del día de hoy como les dije al comienzo podemos variar un poco de este tipo de solapa a este tipo de solapa simplemente acá tengo un modelo un poco adelantado cambiando en este punto este doblez podemos llevarlo un poco más abajo podemos llevarlo un poco más arriba pero siempre cuidando que todas las cuatro solapas queden dobladas igual si lo hacemos de esa manera si cambiamos este ángulo vamos a cambiar la forma como nos quedan estas cuatro patitas de acá bueno muchachos esto es todo por hoy espero que les haya gustado nuestro proyecto y nos veremos en una próxima oportunidad les recuerdo mi nombre es Diego Suárez hago parte del grupo Origami en Bogotá y los invito a que nos busquen por las redes sociales o nos marquen a los teléfonos que aparecen en pantalla que tengan buen día o nos marquen 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 o nos marquen